En el alcance vial, brigadas de Provial brindan asistencia en este momento a los pilotos de estos dos transportes. Estamos hablando específicamente del transporte pesado. Dos cabezales, un pick-up, colisionaron en esta triple colisión en kilómetro 31 de la CA9 Norte. Esto es dirección hacia el sur, dirección de Agua Caliente, El Progreso. Esto está provocando la obstrucción del carril izquierdo de ambos sentidos. Solo daños materiales. Afortunadamente, brigadas de Provial están brindando a la asistencia vial. Se deduce responsabilidades por la Policía Nacional Civil, pilotos solo con crisis nerviosa. Sí hay cuantiosos daños materiales, por lo cual en este momento se procede tanto a los seguros como a deducir los gastos de cada uno de esos vehículos involucrados. Dos cabezales y un carro tipo pick-up. De hecho, tenemos ya imágenes que nos brinda Provial de cómo está en este momento la circulación en este sector. A esta hora, ya esta es una de las imágenes. Acá están los vehículos, el transporte pesado. Los dos están, pues, a orillados prácticamente. En este caso estamos hablando de la grúa que ya empieza a movilizar el pesado vehículo con todo y plataforma. El tipo pick-up también fue movilizado. Es un carril prácticamente, son dos carriles los bloqueados y es un carril que está habilitado para el paso vehicular con dirección específicamente hacia Agua Caliente, El Progreso. Así son los accidentes de tránsito, así son los incidentes. Usted muy pendiente si va a circular por esta ruta. Recuerde, estamos a 2 de diciembre iniciando este mes, uno de los meses de fin de año, un mes navideño, un mes de pandemia, un mes con mucha actividad y también mucha circulación vehicular. Recuerde, mucha precaución en la ruta.